Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este día nos trasladamos a un bello municipio de Cratenango, así que quiero que me acompañen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y allá su parroquia, muy linda, así que quiero que veamos algunas cosas que tiene este bello municipio. Concepción Quetzaltepeque es un municipio del departamento de Chalatenango. Se encuentra ubicado a 16 kilómetros de la cabecera departamental Chalatenango. En tiempo son aproximadamente 30 minutos en carro. Su nombre indígena actual es de origen náhuatl y significa montañas de los quexales. Concepción Quetzaltepeque. Concepción Quetzaltepeque. Concepción Quetzaltepeque. Este municipio cuenta con siete cantones que son Cantón el Conacaste, Cantón el Cocotillo, Cantón Llano Grande, Cantón el Rosario. Cantón Monterredondo, Cantón Monterredondo, Cantón Olocingo y Cantón los Funes. Concepción Quetzaltepeque. ¡Gracias! 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 Como podemos observar, aún hay casas de adobe muy lindas y frescas. Es un pueblo muy pintoresco. En este bello pueblo su gente es muy tranquila, amable y trabajadora. ¡Gracias! 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 No podía faltar venir a este bello lugar donde elaboran las hamacas. Pueden ver qué hermoso tejido. Aquí tienen diferentes estilos de hamacas. También tienen otras cositas. Este municipio por años se ha caracterizado por la elaboración de vistosas hamacas artesanales, colchas, sábanas, cebaderas, atarrayas y adornos, entre otros tejidos que son confeccionados por las hábiles manos de los artesanos del lugar. ¡Gracias! 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 En este municipio se elabora la hamaca más grande del mundo, que mide 7 metros de ancho, 60 metros de largo y pesa alrededor de 700 libras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y dale like a los videos! ¡Así que las espero en un próximo video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.